Buenas gente, ¿cómo andamos? Hoy les traigo un video muy solicitado por ustedes y es el de cuándo soltar a la dama en línea. Lo importante de soltar a la dama en línea es que tiene que ser después del minuto 20 porque ya van a tener una cantidad de ítems que le va a permitir a la dama hacer el suficiente daño para presionar la línea o tirar torres. Y de la mano con eso vamos con el primer precepto que es justamente soltar a la dama para que pueda generar presión y darnos oro y experiencia en una sideline. Esto no va a permitir a nosotros podernos ir a otra sideline o caminar por el mapa matando a otros niños ya que los niños que mate la dama y los seres de niebla nos van a dar la experiencia y el oro que junten entre ellos. De la mano va el segundo precepto que es el de soltar a la dama para poder ir a hacer una teamfight. Al tener a la dama ocupada y generar presión va a obligar a que alguien la vaya a defender y nosotros podamos tratar de pelear con nuestro equipo y matar a alguien. Luego como tercer precepto va a ser el de hacer objetivos, nos va a servir mucho soltar a la dama para poder hacer dragones, heraldos, bacolarvas, nashor, tirar torres, todo lo que ustedes deseen. Por lo tanto es importante soltar a la dama para que atraiga la atención y nosotros podamos tirar TP a donde tengamos que hacerlo, cerca de una torre, cerca de un inhibidor o cerca de un dragón y así poder tirar ese objetivo tan importante para nuestro equipo. Y por último y no menos importante es el cuarto precepto que es simplemente el de cazar a alguien. Vos dejando a la dama en la línea vas a forzar a alguien que vaya y esto va a hacer que al irse y querer ir para otra línea lo puedan esperar con tu equipo en otro lugar muy importante del mapa para poder agarrarlo y poder matarlo. Espero que si les haya gustado este video me dejen su comentario abajo, igualmente el video largo va a estar en YouTube y recuerden seguirme en todas las redes.